Lo que querías de mí, ¿por qué lo niegas? Tú lo querías de mí y lo ocultaste, este gran amor. Tú me negaste y mi cariño, mujer, lo despreciaste, pues tu timidez te traicionó. No aceptaste, negrita, mi proposición de amor. Todas estas bellas promesas el viento se las llevó y has dejado sollozando al hombre que te adoró. Todas estas bellas promesas el viento se las llevó y has dejado sollozando al hombre que te adoró. Soy oso, por tu timidez, me gritan, soy oso, por tu timidez. La rima de cocodrilo, en esa no creo yo, tanto como yo te quise y te burlaste de mi amor. Soy oso, por tu timidez, me gritan, soy oso, por tu timidez. Cariño como el que te di, a ti nunca te habían dado, cariñito de aquel hombre. A que el hombre siempre te he amado así. Y eso nace en el corazón, negrita. Soy oso, por tu timidez. Me gritan, soy oso, por tu timidez. Ya no estás más a mi lado corazón, y en el alma solo siento soledad. Pero yo sigo adelante, busca un amor de verdad. Soy oso, por tu timidez, me gritan, soy oso, por tu timidez. Jugaste con mi cariño, y eso no perdono yo. Pero de buen corazón, te deseo lo mejor. Soy oso, soy oso, soy oso, soy oso mi corazón. Soy oso, soy oso, soy oso, y el día que tú te fuiste, mi alegría de suelo, soy oso, por el mal que tú me hiciste, ahora sufro yo, soy oso, ya lo nuestro, ya lo nuestro se acabó.